La primera clase de Teología Sistemática Soy el profesor Hyo Chon Cho Voy a dar la primera mitad de Teología Sistemática La segunda mitad de la materia la va a dar el profesor Sonam Kho Siendo la primera clase de Teología Sistemática veremos la parte 1, la introducción Capítulo 1, Teología La naturaleza de la Teología Definición de Teología Origen de la palabra Teología Es la unión de la palabra griega Teos que significa Dios y la palabra Logos que significa palabra o doctrina Por lo tanto, Teología puede definirse como la doctrina sobre Dios Entonces, Teología es la disciplina que estudia lo referente a Dios y a todo lo relacionado con Dios La posibilidad de la Teología Revelación sobre Dios La revelación de Dios se clasifica en revelación general y revelación especial Revelación general Revelación general Significa que Dios se revela mediante la naturaleza, la historia y la conciencia del hombre A través de todo esto, Dios hace que todas las personas de todos los tiempos y lugares puedan saber algo de Dios La revelación manifestada en la naturaleza Dios manifiesta en cierta medida su sabiduría, poder, gloria y amor por medio de la naturaleza Romanos 1, 19 al 20 Salmos 8, 1 19, 1 Hechos 14, 15 La revelación manifestada en la historia Generalmente Dios hace que los países malos conquisten otros países peores Dios hace que los malos sean castigados en el mundo De este modo, Dios controla la historia del mundo La revelación manifestada en la conciencia Mediante la conciencia, Dios hace que juzguemos de manera intuitiva lo que está bien y lo que está mal Hace que de manera intuitiva juzguemos lo que está bien y lo que está mal Y elijamos lo que está bien En caso de que el hombre elige una decisión mala, siente remordimiento Por eso, mediante la conciencia, Dios hace que el hombre sepa en cierta medida sobre la existencia de Dios Y que Dios aborrece el pecado Hecho 23, 1 Revelación especial Dios se dio a conocer a ciertas personas especiales de ciertos tiempos especiales Para que sepan sobre él y sobre su verdad La revelación manifestada en los milagros Dios se dio a conocer sobre su presencia y poder a través de los milagros Éxodo 14, 21-25 Estos milagros revelan que Dios está vivo y que controla el universo La revelación manifestada en las profecías Dios hizo que ciertas personas especiales Conocieran anticipadamente los eventos futuros Hizo que sepan que Dios controla los eventos futuros La revelación manifestada en Jesucristo Jesucristo es el centro de la revelación especial A través de Cristo se da a conocer el amor y la sabiduría de Dios para salvar al pecador Hebreos 1, versículos 1 al 3 Juan 1, 18 3, 16, 14, 9 Teofanías Manifestaciones visibles de Dios En ciertos casos especiales A ciertas personas especiales Dios se manifestó de manera directa Dios se manifestó a Moisés y a Abraham Dios se manifestó a Isaac, a Jacob y a José Éxodo 3, 3 Génesis 12, 1 A través de su propia manifestación Dios hizo que el hombre experimentara personalmente la existencia de Dios Además, Dios hizo que el hombre recibiera directamente la revelación que él daba La revelación manifestada en la Biblia La Biblia es el libro que registra de manera más precisa y sin error Todas las verdades necesarias para que todo el pueblo elegido de todos los tiempos reciban la salvación y sirvan a Dios Por eso, a través de la Biblia podemos saber la doctrina sobre Dios, sobre cómo servir a Dios y sobre la salvación La capacidad del hombre La capacidad intelectual La razón humana tiene la capacidad de percibir la realidad, comparar y discernir Capacidad espiritual Adán creado a imagen de Dios tiene espíritu Ese espíritu puede conocer, amar y servir a Dios Sin embargo, comiendo el fruto del bien y del mal se corrompió Toda la humanidad que defiende a Adán Nace como pecador Todos los hombres están espiritualmente muertos Efesios 2, 1 Por lo tanto, los descendientes de Adán no pueden conocer a Dios por sí mismos Sin embargo, cuando el pecador se arrepiente y cree en Jesús, recibe la vida eterna Entonces, su espíritu que estaba muerto es vivificado Puede conocer a Dios, amarle y servirle Juan 3, versículos 5 y 6 Capítulo 2 La religión Religión como fenómeno universal En el mundo de los animales no hay religión La religión es solamente para los seres humanos creados a imagen de Dios Originalmente, el hombre al tener espíritu Podía conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios Pero luego de que Adán se corrompiera Todos sus descendientes nacen como pecadores Están espiritualmente muertos Los que están espiritualmente muertos no pueden conocer a Dios Simplemente tienen un instinto religioso que es consciente de un ser absoluto y procura servirle Por eso, si bien difieren de forma según la época y nación, todos tienen religión La naturaleza esencial de la religión La naturaleza esencial de la religión es la relación entre Dios y el hombre El hombre no tiene ningún derecho de diseñar la forma de la relación entre Dios y el hombre Sin embargo, Dios sí lo puede determinar Dios estableció la relación de Dios y el hombre en la palabra de Dios El hombre se rinde voluntariamente ante Dios y lo obedece y glorifica a Dios Así, Dios habla a través de su palabra Para que el hombre pueda obtener la verdadera libertad y satisfacción en Dios Eclesiastes 12.13 Definición de religión Podemos decir que se trata del temor que el hombre tiene hacia Dios Y su confianza en Dios y su confianza en Él Dependiendo de si se conoce y se debe correctamente a Dios o no Se trata de una religión verdadera o una religión falsa La sede de la religión Los puntos de vistas generales La postura que sostiene que la sede es el intelecto Consideran la religión como una especie de conocimiento o filosofía La postura que sostiene que la sede es el sentimiento Piensan que la religión es una emoción de dependencia en un ser supremo La postura de que se encuentra solamente en la voluntad Piensan que la religión se trata de una moral práctica Reconocen como un mandato divino el sentido de deber establecido por la conciencia Sin embargo, el ser humano actúa de manera integral como un ser intelectual, emocional y volitivo La religión está relacionada con la totalidad de la personalidad del hombre Por lo tanto, los puntos de vistas generales no son correctos La postura bíblica La sede de la religión es el corazón y el espíritu Mateo 22.37 Marcos 8.15 Primera de Corintios 14.15 Corazón En su corazón, el hombre se relaciona con el mundo material Mediante el intelecto, la emoción y la voluntad La Biblia nos dice que amemos y servamos a Dios con todo el corazón Primero de Reyes 14.8 Mateo 22.37 y 38 Espíritu Se encarga de las funciones intelectuales, emocionales y volitivos Sobre el mundo espiritual y Dios Juan 4.24 Primera de Corintios 2.13 Origen de la religión Correcta perspectiva sobre el origen de la religión Comienza con la existencia de Dios El origen de la religión es la revelación especial de Dios Debido a que Dios ha dado la revelación especial El hombre puede conocer a Dios y puede tener una relación religiosa correcta con Dios Comienza con el hombre que fue creado a semejanza de Dios Dios que creó al hombre a su imagen Le dio la capacidad para que pudiera entender la revelación de Dios y obedecer Es posible mediante la revelación especial y la iluminación del Espíritu Santo El hombre caído puede conocer a Dios creyendo y entendiendo la revelación bajo la iluminación del Espíritu Santo Primera de Corintios 2.13 Capítulo 3 La revelación La revelación de Dios Concepto de revelación Dios es perfecto, infinito y grandioso Por eso, el hombre que es imperfecto y infinito no puede conocer completamente a Dios Dios ha dado la revelación al hombre caído para que pueda conocer correctamente a Dios y servirle Por lo tanto, la definición de la revelación es la obra de Dios para que los hombres puedan conocer a Dios y el misterio de la verdad sobre Dios Tipos de revelación Clasificación según la forma de la revelación Revelación natural Es la revelación comunicada a través de la naturaleza, la historia y la conciencia del hombre Romanos 1.20 Revelación sobrenatural Es la revelación dada directamente por Dios al hombre mediante métodos sobrenaturales Por ejemplo, la palabra de Dios, los sueños y milagros directos de Dios, las teofanías, etc. Clasificación según los destinatarios y la naturaleza de la revelación Revelación general Es la revelación de la palabra de Dios al hombre antes de que éste se corrompiera Pero generalmente la revelación natural y la revelación general son tratados bajo el mismo concepto Revelación especial Es la revelación de la palabra de Dios al hombre corrompido Nosotros los pecadores recibimos la revelación especial mediante la obra especial del Espíritu Santo La insuficiencia de la revelación general El pecado alteró la revelación general y la percepción del hombre La percepción del hombre se ha corrompido y su sabiduría se ha oscurecido El pecador está espiritualmente muerto y está separado de Dios Por eso, el pecador no puede entender plenamente la verdad de Dios manifestada en la naturaleza Efesios 2.1 Jeremías 17.9 La revelación general no puede comunicar suficientemente a Dios ni la verdad El conocimiento espiritual que comunica la revelación general es imperfecto y débil Por eso, mediante la revelación general no se puede conocer plenamente a Dios ni se puede comprender la verdad espiritual La revelación general no puede presentar el camino de la salvación que es mediante Jesucristo La revelación general no puede dar a conocer a Jesucristo y salvar a los pecadores Ni tampoco puede conducirnos hasta la gloriosa posición de hijos de Dios Capítulo 4 La Biblia La relación entre la revelación especial y la Biblia La Biblia es el libro que registra sin error la revelación especial de Dios Es la palabra escrita de Dios Casos en que se puede diferenciar la revelación especial y la Biblia En el sentido de que la revelación especial es la revelación directa de Dios Se puede decir que hay diferencia entre la Biblia y la revelación especial Porque la Biblia contiene además experiencias personales y hechos históricos Antes de que se escribiera la Biblia, los profetas y apóstoles solían recibir frecuentemente la revelación de Dios La igualdad de la revelación especial y la Biblia Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo sin ningún error Por eso, la Biblia es la palabra de Dios y es la revelación especial Es la palabra de Dios que manifiesta la verdad inspirada por el Espíritu Santo Incluyendo las experiencias personales y los hechos históricos Por eso, todo el contenido registrado en la Biblia es la palabra de Dios Es la revelación especial de Dios que hace que todas las personas de todos los tiempos reciban la vida eterna y la pureza La naturaleza de la revelación especial La revelación especial del único Dios fue dada de diversas formas a diversas personas de diversas épocas Con todo, en cuanto a su contenido, es esencialmente el mismo y logra una unidad orgánica entre sí Históricamente, se manifiesta la verdad cada vez más claramente La homogeneidad de la revelación especial La revelación de Dios que le dio a Moisés y la revelación dada a través de los profetas Y la revelación dada a través de los apóstoles del Nuevo Testamento son lo mismo en su contenido esencial El Antiguo Testamento indica que cuando el hombre comete pecado recibe el juicio de Dios También contiene la promesa de enviar a Cristo para salvar a la humanidad del pecado En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios Cristo vino al mundo y cumplió completamente la redención mediante la crucifixión y la resurrección Por eso, los pecadores reciben la salvación al arrepentirse y creer en el Evangelio de Cristo Por eso, al interpretar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es el trasfondo Y al interpretar el Antiguo Testamento, hay que basarse en el Nuevo Testamento La unidad de la revelación especial El Antiguo y el Antiguo Testamento fueron escritos por diferentes autores con una distancia de miles de años Bajos diferentes circunstancias Sin embargo, esencialmente son lo mismo y logran una unidad orgánica Génesis 3.15, Isaías 7.14, Mateo 1.21 El carácter progresivo de la revelación especial La revelación especial de Dios fue desarrollándose progresivamente a través de la historia Por ejemplo, la revelación de Cristo dada a Abraham es mucho más clara que la que fue dada a Adán Génesis 3.15, Génesis 17.4.7 Y esta revelación está más desarrollada en el caso de David que en Abraham Segundo de Samuel 7.12, Isaías 7.14 La inspiración de la Biblia Toda la Biblia fue escrita por inspiración de Dios Por eso, la Biblia es palabra de Dios Y la norma precisa e inarrante para la fe y la conducta de todas las personas Segunda de Timoteo 3.16 Testimonio bíblico de la inspiración Fue escrita por mandato de Dios Los escritores del Antiguo Testamento dijeron Dijo Jehová Éxodo 17.14, Números 33.2, Isaías 8.1, Jeremías 25.13, Ezequiel 24.2, Daniel 12.4 Los profetas comunicaron la palabra de Dios Los profetas hablaron siendo conscientes de comunicar la palabra de Dios Números 23.12, Éxodo 9.1.4 El Antiguo Testamento es declarado como palabra de Dios Los escritores del Nuevo Testamento citando pasajes del Antiguo Testamento Dicen que es palabra de Dios Mateo 15.4, Hebreos 1.5, Hechos 13.2, Primera de Timoteo 4.1 El Señor Jesús citó el Antiguo Testamento frecuentemente Mateo 4.4, 11.10, 12.18, 13.14, 21.5 Pablo comunicó la palabra enseñada por el Espíritu Santo Pablo escribió la epístola a los Corintios a la iglesia de Corinto Diciendo que era la palabra del Espíritu Santo Primera de Corintios 2.13 Toda la Biblia fue escrita por inspiración de Dios Los escritores bíblicos no escribieron según sus propias ocurrencias Solamente escribieron inspirados por el Espíritu Santo Segunda de Timoteo 3.16 Naturaleza de la inspiración Inspiración mecánica Esta teoría sostiene que los escritores bíblicos Escribieron mecánicamente según el dictado de Dios No es una teoría correcta Crítica Los escritores bíblicos investigaron haciendo uso normal de sus facultades intelectuales Lucas 1.1.4 También la recopilaron fuentes históricas El estilo literario de cada escritor difería de los demás Teoría de la inspiración dinámica Esta teoría sostiene que el Espíritu Santo inspiró solamente el propósito a los escritores bíblicos Esta teoría sostiene solamente la inspiración general del Espíritu Santo Pero niega la actividad directa del Espíritu Santo Esto es incorrecto Crítica Admite la posibilidad de errores en otros aspectos más allá del propósito Resulta en la destrucción de la característica sobrenatural de la Biblia Rebaja la Biblia a la categoría de una revelación general La inspiración orgánica Dios empleó los atributos, los temperamentos, los dones y capacidades de los escritores bíblicos para que escribieran la Biblia Usó la educación, la formación, el vocabulario, el estilo literario y demás características particulares de los escritores El Espíritu Santo los inspiró de modo tal que escribieran la palabra de Dios sin ningún error Por ende, los escritores formularon las oraciones eligiendo las palabras estando plenamente conscientes con una mente normal El Espíritu Santo hizo que escribieran sin ningún error haciendo que usaran sus experiencias y recogieran las informaciones históricas Segunda de Timoteo 3.16 Esta es la postura correcta sobre la Biblia El alcance de la inspiración Teoría de la inspiración conceptual Esta teoría sostiene que fueron inspiradas solamente las ideas Pero las palabras dependían de la elección de cada autor Esto es Esto no es cierto Teoría de la inspiración parcial Esta teoría sostiene que solo ciertas partes especiales de la Biblia fueron inspiradas Esto no es cierto La teoría de la inspiración verbal Se refiere a que cada letra es inspirada Cuando los escritores escribieron la Biblia Eligieron las palabras y las expresiones Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró y preservó cada letra por letra Para que no se cometiera ningún error Por eso, sostenemos que la Biblia fue escrita sin ningún tipo de error Ni una coma, ni una tilde Esta es la correcta teoría de la inspiración de la Biblia Mateo 5.18 Apocalipsis 22.18-19 Además, la Biblia fue inspirada en forma plena En la inspiración plenaria Aquí finalizamos la primera clase de teología sistemática Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!